Escribo estas palabras para decirte que te quiero Porque frente a frente no pude, simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Sufiro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufiro Y no me puedo conformar Que aun que bien no te está cerca No te pueda yo atrasar Sufiro Pura furia del rabo Y a poco no Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Por mas que intento no puedo expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad yo no te quiero Sufiro Sufiro Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufiro Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca No te pueda yo atrasar Sufiro 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 Sufiro